Hace unos meses circularon videos e imágenes de Amaya Montero, ex vocalista de la agrupación La Oreja de Van Gogh, en las que supuestamente subió al escenario en estado de ebriedad. En una entrevista para F, la cantante negó las afirmaciones sobre haber cantado alcoholizada y atribuyó los contratiempos a problemas de sonido, no pretendo, gustar a todo el mundo ni ser perfecta. Me equivoco como todo el mundo, pero cuando mienten de, manera bellaca para hundir algo que es mi pasión, mi profesión, mi vida, que es la música desde, hace 22 años, no me gusta. Asimismo, la cantante habló sobre las críticas que recibió sobre su cambio, de imagen, cuando engordo me critican, cuando adelgazo, también. Una vez decían que tenía anorexia. Si fuera modelo, y engordo puedo entenderlo, pero, ¿por qué se habla de todo menos de que llevo tres años componiendo, el disco, que me he dejado la vida ahí? Después de cuatro años de ausencia en la música. Amaya Montero regresó a los escenarios en España, pero recibió malos comentarios por su estado físico, incluso se, mencionó que se había desfigurado la cara por una posible cirugía, aunque la cantante argumentó que los cambios, en su imagen se debieron a que subió de peso. La cantante señaló que en Argentina, en donde, promociona su nuevo disco, así como en Latinoamérica, valoran más su talento, a mí eso no me ha pasado aquí, en América Latina. Si les gustas, les gustas por tu música. Tienen una cultura musical y, bastante más respeto. Amaya Montero logró fama por formar parte de la oreja de Van Gogh y no, descarta un reencuentro con la agrupación. No sé si ocurrirá, no lo hemos hablado, la vida da muchas, vueltas. Puede que sí, puede que no. Lo único que sé es que estamos todos bien. A ellos, les va muy bien. Tengo relación con ellos y a mí me va bien. Fuentes, Efe y El, Universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Commen.